No, lo que pasa es, lo que pasa es que hay que decirlo, usted acusar a un agente sin elemento de prueba y querer bloquearle su vida, eso no se debe promover en los medios de comunicación, que lo sometan y que consigan una condena y luego entonces le prohibimos que entregan a estos ejercicios, pero antes no, señores tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos creando, mañana viene una gente y te acusa a ti de algo y no te van a caer en ningún lado, precisamente quiero advertir, si tengo hecha tendré sospecha, a mí me suspendieron con la Procuraduría siete meses y yo salí de ahí en columna porque no tenía ningún problema, vamos a escuchar a Francis, vamos a escuchar a Francis en este momento, adelante Francis. Mira, yo voy a referirme precisamente a algo que tiene que ver con estas apreciaciones, porque me preocupó que un periodista, López Reyes, declarara ante el colegio médico, parece en una conferencia, que comunicadores pierden mientras el Ministerio Público gana credibilidad, en ese sentido porque cuando me adentro a leer cuál era su posición, se refiere a que muchos comunicadores ciertamente se han deslindado más por el sensacionalismo comunicacional para ganar adectos y demás y que han tomado el tema del Ministerio Público para denostar y en cambio se le ha revertido, pero esa reversión él la justifica en que basta con conocer que el los proyectos de acusación por los cuales se está procesando a estas personas han logrado que jueces dicten medidas de coerción provisionales y eso a mí me preocupa porque eso no concretiza que haya un hecho probado, sino que está en una fase de investigación y que producto del sistema adversarial dominicano con ese entuerto que permite validar desde el inicio que usted posible o quizás ha participado o es el autor de un hecho punible, no lo podemos condenar y un comunicador no puede hacer alarde de las medidas de coerción que se presenten producto de una supuesta acusación, porque ahí sí tenemos problemas, cualquiera no hace un expediente. Y sé que lo que le ha preocupado en el estudio que realiza Gerjan, que nosotros cuidemos antes de emitir un juicio o de valorar a priori o en una etapa inicial que precisamente el Ministerio Público somete al juez natural que es de la instrucción que va a instruir en principio esa medida de coerción que se le ha aplicado a un ciudadano por el hecho por el hecho que se le imputa y que finalmente logran que se le dicte esa medida con prisión preventiva a excepción de otros que ha sido la de prisión domiciliaria, la de presentación periódica y demás. Pero eso es parte del catálogo de medidas que en el juicio al inicio se pueden aplicar atendiendo a un proyecto de acusación, le llamo proyecto porque en principio se va organizando hasta validar todas y cada una de las pruebas que va a dar al traste con ese proceso investigativo hacia un juicio definitivamente. Un aporte ahí, que yo sé que Bernabé que está aquí, que me llamó un día y me dijo que la había visto, luego de que la recomendé. Yo les recomiendo a la gente para que puedan entender lo que nosotros estamos planteando aquí, que vean la película La Verdad de Soraya. Desen esa joya, dura como una hora cuarenta y siete minutos. Tienen que darse esa joya para que puedan entender lo que es la justicia en mano de sectores interesados. Yo quiero destruir a Francis, yo tengo el poder, porque soy un alto dirigente. Yo armo un expediente, lo acuso a él y provoco eso, que los medios de comunicación a él se le acuse sin existir un juicio previo. Y entonces le bloqueo su vida. Eso no lo deben promover aquí, porque fue lo mismo que le hicieron a Jesucristo ahí atrás. Entonces, precisamente me preocupó. La verdad es Soraya. La verdad que me preocupó lo que López Reyes, como periodista, advertía de sus pares o de sus iguales, que hoy estaban perdiendo muchos comunicadores y en cambio el Ministerio Público estaba ganando terreno. Ciertamente que la mayoría de los dominicanos sabemos y hemos visto de triste forma el poder, el exhibicionismo de tener y de riqueza de muchos funcionarios de los que hoy están implicados en actos de corrupción, pero no me da aún la oportunidad de asegurar de que hayan cometido el hecho en sí mismo, solamente porque él dice que eso se justifica en razón de que jueces hoy a esas acusaciones preparatorias han logrado prisiones preventivas, como si fueran condenas, como si fueran sentencias. Pero por lo menos en el caso de ellos, Francis, ya hay una imputación. Por ejemplo, en el caso de ellos hay una imputación y tú pudieras más o menos decir, bueno, están involucrados, porque hay una imputación. Correcto. Pero en el caso de Víctor Gómez Casadova, ni siquiera eso hay, ni siquiera una imputación. Entonces, ahí es que yo quiero. Entonces, ahora se retrae este caso de Víctor. Ciertamente que Víctor fue mencionado en unos vehículos que tenía asignado y que él pudo demostrar que estaban asignados de la aduana, incautados, que no pasaron la condición de reclamos, que lo correcto es que la aduana cada cierto tiempo ponga en venta pública subasta los vehículos que no han sido retirados de los puertos y si tienen condiciones de ser utilizados, porque también el Estado se hace reo, el Estado se hace reo también por las faltas que comete y sobre todo la de que usted incautar o tener retenido un vehículo por razones legales no haya podido o por razones económicas no haya podido cumplir su propietario. Pasa un tiempo que la ley le da que deben entonces no llevarlo al deterioro total, porque se compromete el Estado a conservar la cosa como fue recibida y a mantenerla. Ahora, de ahí creo que sé que es más bien tema político partidario la de la fanaticada que surge para que rechacen la participación de Víctor Casanova. Obviamente que a uno le resultó un poco extraño que Víctor apareciera como comentarista deportivo sabiendo que es un comunicador locutor de mucho tiempo, pero político, partidario. Tengo entendido, perdón Francis, que el encargado, un gente importante. Es un hermano, un medio hermano. Hermanos salen. Sí, hermanos. Entonces, y lo ha traído al ruedo deportivo. Ya veremos. Voz comercial. Voz comercial. Ya veremos. Lo que hace que lea anuncio. Sí. Entonces, que ni siquiera comenta el deporte, sino que lea anuncio. Que lea anuncio. Entonces, como voz comercial, Víctor Gómez Casanova está en las águilas ibaeñas y eso ya será otro tipo de análisis, pero sí, ciertamente, que no se comprueba a ciencia cierta que genere ese tipo de memes para nosotros poder dar una opinión referente. Lo que debemos evitar es, señores, caer en ese populismo penal o en ese entramado que lamentablemente hoy día los medios de comunicación están regulados, obviamente, y nosotros tenemos una responsabilidad individual con el medio y con el pueblo, en que lo que emitimos somos responsables, exclusivos, de nuestras opiniones y nuestros pensamientos. Recuérdense que a mí me presentan, vamos a escuchar ahora el tema de Francia o de Carolina. A partir de ahí, Francis Rodríguez inicia un espacio dentro de nuestro programa en el cual yo emito un mensaje que es mi responsabilidad producto de mi análisis, mi convicción y los cuales yo tengo que saber que no debe ser, no debo de incumplir con mis compromisos legales que eso genera, porque genera responsabilidad civil, genera responsabilidad frente al que me escucha y sobre todo a quien yo en un momento determinado señalo, porque también he hecho señalamiento a personas directamente, pero responsablemente yo las he dicho. Entonces todo eso tiene que venir con un resultado de convivencia y sobre todo de convivencia pacífica en la comunicación en la República Dominicana. Los medios se han diversificado y yo digo hoy que sí el Estado debe regular la difusión del pensamiento, porque en lo que se está dando con las redes sociales, donde no hay responsabilidad del que tiene el celular y por vía de consecuencia manda lo que quiere publicar, hasta dónde se tiene responsabilidad del emisor, hasta dónde, nadie la sabe, porque los medios, las redes sociales han diversificado todo y ahí hay inclusive gente que adrede, daña moral y honra de... ¿Tú no has visto la foto que usa Marino Zapete cuando él se va a referir a personas que son contraria a él? No. Fotografía, imágenes que laceran evidentemente lo que es la integridad, ¿verdad? La dignidad de la persona. Busca fotos en las cuales la persona quedó en una mala pose. Bueno, vía la de... Con la cara distorsionada. Vía la de Jean Alain. Es algo asqueroso y el pueblo se lo permite, la sociedad se lo permite, el Estado se lo permite. Si de ese comunicador le aceptamos eso, ¿qué podemos esperar de la gente? El Estado debe regular definitivamente, y tiene los mecanismos y la ley para regular el uso de los medios de comunicación de las personas, porque no podemos seguir en este desorden comunicacional. Debemos construir nuevos pensamientos, pero constructivamente hacia un mejor ciudadano. Gracias, Fran.